¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Oigan, pues estoy muy contenta porque es ya de San Valentín, después de una comida rica, pues muy floreadas, llenas de globos, flores, y está con el corazón en la boca, mi injusticiera. Yo siempre no necesito el día de... ¡Hola, hermosas! ¿Cómo les va? ¡Feliz día! ¡Wow! ¡Qué hermosas! Yo no necesito el día de San Valentín para chupar el corazón. Oiga, a ver si se concentra. Hoy compro más. O me regalan más, como a mi amiga que le acaban de regalar una flor preciosa, una planta hermosa. ¿Quién me lo trajo? ¿Quién sabe? Oiga, pero si usted no lo sabe, ¿cómo lo voy a saber yo? ¿Ah, no fue usted? No, no, no. Bueno, yo le traigo chocolates y le traigo flores. Ay, me trajo mi injusticia, mi chupo. Pero ese, a ver, chisme, me equivoco. No, no tengo ni la menor idea, apareció por ahí. Qué bonito su color de blusa, ¿eh? Ah, ¿verdad? Oiga, la uso cada año. Es que es un rojo quemado. No, es que le digo que a mí el rojo me pone como, me acelera mucho. En esta ocasión no tengo ropa roja porque de por sí ya sabe que soy medio aceleradina. Y entonces me pone el rojo y como que todo le ando como más. Pero en realidad ella no necesita ropa para estar acelerada. Es más, no necesita ponerse nada. A mí, justiciera. ¿No? Ya dejé esa paleta y concéntrese. Lo que pasa es que es usted muy envidiosa porque no le han regalado un corazón como este para que lo chupe. Claro que sí, aquí tengo mi corazón. Y entonces, ¿por qué no lo hace? Oiga, mi justiciera, ¿y qué va a hacer en la noche o qué? ¿Al ratito? Al ratito, bueno, tengo varias invitaciones. A ver. Me voy a tener que dividir en varias partes porque ninguno, no, la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Entonces, bueno, hay algún que otro galán por ahí. ¿Y ya fue a comer con quién o qué? ¿O cómo estuvo en la comida? Oiga, pero usted, nada más anda. No, bueno, no pasa, a ver. ¿Cuánto me va a pagar para que le diga? Ay, ahora no. A ver, vamos, vamos. Oiga. No, hoy en la mañana, la verdad, estuve con mi familia. Sí, al mediodía y eso. Ahora, hay una cosa, Mariana, no tenemos por qué esperar el día de San Valentín. No, pero es un buen pretexto. Sí, pero hay mucha gente que usa el pretexto de bonitas, muchas flores, de muchos cariños, muchos poemas y al otro día las están golpeando. Ya funciona. No, bueno. ¿Sí me explicó? No, mi justiciara, usted ya se fue, quién sabe hasta dónde. Pues sí, pero la gente tiene que asumir que todos los días es el día del amor. Pero, pero bueno, es un buen pretexto. Bueno, claro, claro. Para regalar, para, para quererse. Para chupar corazones. Para chupar corazones. Muchas cosas. Oiga, y vean nomás el argüenda que traen allá afuera. Porque todos están muy contentos, porque están chupando corazones todos allá afuera. Ay, Dios de mi vida. Oiga, mi justiciara, y este, y cómo va el tema de los besos en esta época, en este día. Bueno, yo creo que tendrían que prepararse todo el año haciendo unos buenos ensayos de besos para que cuando llegue este día, digo, por lo menos cumplan bien. Oiga, y hablando de besos. No cualquiera sabe besar, ¿eh? Es bien importante la higiene bucal. Pues toda, la higiene bucal, la higiene física y la higiene interna del intestino y el estómago. Porque eso se refiere, se referencia a la boca. Y no hay nada más lindo que tener una bonita sonrisa, tener unos dientes siempre limpios. Sanos. Sanos. Claro. Y besar a alguien con aliento rico, eso es maravilloso. Pues sí, el tema es cuando te toca lo contrario. Y precisamente, para hablarnos de higiene bucal, de dientes divinos y de aliento maravilloso, tenemos aquí a la doctora Sonrisa. Ay, qué barbaridad. Le doy la bienvenida a Adriana Adri. ¿Cómo estás? Hola, Mariana. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta. Pues aquí visitándolas en este programa. Vean qué sonrisa, no por nada fuiste durante cuántos años? Tres años. Tres años. Mi imagen de Colgate. La imagen, vean qué linda sonrisa. Pero era más bien como doctora, no era como paciente. Bueno, pero las doctoras también sonríen. Pero finalmente es el tema de la sonrisa maravillosa. Pues sí, hay que cuidarse mucho la boca porque si tenemos una mala higiene, mal aliento, pues no nos va a besar nadie, ¿verdad? No. Y todo también tiene que ver con la comida, con lo que comen. Exactamente. Porque eso dará un mejor aliento. Claro. Los dientes estarán más sanos. Claro. Mucho del tema de las picaduras de la boca viene por todo el sistema intestinal, del estómago. O sea, aún no están purificados, hay un sistema muy ácido, no alcalino y produce todo eso en la boca. Y las paletitas también. Y las paletitas también. Por eso hay que siempre traer cepillo de dientes, yo lo traigo siempre en la bolsa porque uno nunca sabe cuántas horas va a durar sin lavarse los dientes o llegar a la casa y demás y más con esta ciudad que de pronto es un poco complicada pues hay que cargar siempre con el cepillo de dientes, pasta y demás. Pero a ver, dime, ¿cómo empiezas en esto de...? A ver, porque yo, a mí el tema de los dientes, yo tocarle los dientes y la boca a alguien más, híjole, no cualquiera, en mi justicia. Bueno, ¿qué dices tú para ser dentista? Claro. ¿Cómo para ser dentista? Ah, no, por supuesto. Tienen que tener mucho amor a su trabajo. Amarlo realmente porque pues es un contacto directo con la otra persona en su boca. Es un aspecto muy difícil. Totalmente. No es fácil. ¿Por qué se te ocurre ser dentista desde chiquita? ¿Cómo es tu tema? Sí, tenía 16 años cuando había que escoger el área de la prepa. Ajá. Mi mamá me sugirió que fuera dentista. Yo ya había usado brackets y ya había, este, pues tenido una ortodonocista muy buena y dije, ah, pues sí quiero ser como la dentista. Y pues bueno. Pero de chiquita jugabas, ¿hace cuenta ser doctora? Porque de pronto cuando, yo tengo amigas que son doctoras o dentistas, mi hermano, mi hermano es médico y desde chiquito amaba este, como se llama zapos y investigaba y hace cosas. Como que desde chiquitito, sabes, como que traía ya esa, ¿tú no traías este tema? Pues yo creo que tenías el área del servicio social, más no el área médica. Sí me gusta, me hubiera gustado ser médico, pero no soportaba las cirugías y todo eso. Esa área no me gusta. Ajá. A ver, este, intestinos abiertos, estómagos y todo eso. Ya es como, eso sí no me gusta. Pero sí me gusta mucho el área de la salud y del servicio. Ajá. Entonces, pues finalmente, pues orientada por mi mamá, dije, bueno, pues sí es una buena carrera. ¿Y por qué? ¿Tu mamá es, es este dentista? No, no, ella no es dentista. Mi papá es ingeniero, mi mamá es secretaria. ¿Y en tu casa no hay dentistas? Sí hay dentistas familiares, pero lejanos, lejanos, así no tan cercano, una tía, una querida, pero no es pariente directo. Entonces, no tenía yo contacto con dentistas más que con la dentista que me hizo la ortodoncia. Pero seguramente te trató muy bien. Ah, sí. Entonces, al tratarte ella muy bien de alguna manera te quedó ese gusanillo, ¿no? Sí, ese gusanillo. ¿Qué tal si no la hubiera tratado tan bien? No, no hubiera querido ser. Claro que no. Me hubiera quedado traumada. Hubieras obviado esa parte. claro. Y pues así fue como elegí ser dentista y me encantó porque aparte, pues tiene mucho que ver con la medicina, pero no habías tenido nada que ver. No, nada, o sea, llegaste el primer día de clases y viste una boca y dijiste que ni uno, nada. Pues no, fíjate que no sé, soy medio asquerosilla, pero no, no, en ese aspecto no, o sea, como bien dijo la justiciera. La justiciera punto G. Punto G, exactamente. Es que hay que recordarles porque el punto G, también es muy importante tener la boca limpia porque el punto G, pues hay que encontrarlo de una manera sin bacterias. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Gracias a este Adriana, muy amable. Porque aquí siempre me está este ventaneando. Claro, el punto G hay que encontrarlo con la boca sana. Claro. Dios de mi vida. Hay que llevar a los novios al dentista. Claro. Y entonces estudias, ¿qué es? Es que aparte la, digo, los dentistas, hay varias ramas dentro de los dentistas, dentistas, ¿no? Sí, sí, ya vemos varias especialidades. ¿Qué hay, por ejemplo? Pues yo estudié la carrera de odontología primero, del año 95 al 2000, y después estudié la especialidad de ortodoncia, son brackets, para enderezar los dientes. la parte estética, digamos. Exactamente, eso lo estudié del 2001 al 2003, y bueno, mi consulta privada es dedicada totalmente a la ortodoncia, y cuento con, tengo una clínica y hay varios especialistas que me ayudan a tener todas las especialidades. ¿Y cómo se llama la de, por ejemplo, las encías? Esa es periodoncia, periodoncia, es alrededor, doncia es diente, periodoncia, endo es dentro, endo, dentro, doncia, diente, y hay cirugía maxilofacial, hay odontopediatría, hay prótesis, hay implantes. Bueno, es que los últimos, lo que pasa es que en las últimas décadas la parte odontológica ha tenido un avance total. Un boom bien fuerte. Un boom, pero muy fuerte, porque el tema de tener una sonrisa que linda, unos dientes blancos, está de moda. Sí, eso ya no queda solamente en la gente que tenía poder adquisitivo para hacerlo. o en figuras públicas, por ejemplo, las figuras públicas siempre tienen como la sonrisa de la estrella de Hollywood, ¿no? Sí. Ahora ya como que en general a las personas les interesa mucho tener una bonita, sonrisa, una bonita boca. Cada vez se ven menos gente sin dientes o con dientes amarillentos o con dientes... Todavía existe eso y obviamente mientras menos cultura haya, pues también menos higiene. ¿Qué pasa con esa gente que me ha tocado ver mucho, gente muy grande, que les faltan uno acá, tiene uno aquí? ¿Qué pasa con esas bocas si fueran tratadas, Adriana? Eso es un mito de que seamos viejitos y seamos chimuelos. No tenemos por qué llegar a los 70 o 80 y ser chimuelos. Eso es debido a que no se cuidaron durante toda su juventud y hay una enfermedad muy fea que se llama periodontitis que destruye la encía y el hueso y eso hace que se pierdan los dientes. Entonces, esa enfermedad es hereditaria. ¿Y se pueden poner? E incontrolable. O sea, si no vas al dentista, avanza, avanza, avanza. Sí se pueden poner, pero cuando ya hay pérdida de hueso, pues ya no hay manera de poner un implante. O sea, y no hay manera de siquiera poner una dentadura postiza. Sí, se puede poner una dentadura postiza, pero un diente vale muchísimo, muchísimo. Entonces, siempre hay que mantenerlos en la boca para que no se pierdan. Claro, claro. Aunque sea con endodoncia, con corona, lo que sea. Porque además ellos son como como pilares, ¿no? De las otras cosas que se puedan arreglar. Ah, no, claro, porque aparte, se te caen los dientes y la gente, por eso es como el sistema de rubir. Va a ver todo, claro. Claro, que se te caen los dientes y evidentemente toda la boca se te cae y se te cae todo lo que se te cae. Y como decía la justiciera, los dientes son la parte principal del sistema digestivo. Claro. Entonces, si los dientes están mal, pues no vamos a comer bien y por lo tanto vamos a tener problemas digestivos, ya sea estreñimiento, Intestinales, todo. Todo eso es el mismo. Porque imagínate no masticar bien la comida. Es el mismo trayecto. Solo estar comiendo un tipo de comida porque no puedes masticar carne, por ejemplo, y solo comes verdura o fruta. Claro. Entonces, se modifica toda la estructura del cuerpo si no tienes una buena higiene bucal y además hay bacterias en la boca que pueden causar la muerte. Oigan, pues con eso nos vamos a un pequeño corte y nos platicas ahorita de estas bacterias porque sí hay que tener muy buena higiene. Nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas. Sí, en Twitter. Arroba Enamoradas. ¿Y tus redes sociales, Adri? Yo estoy en www. Ya se me olvidó. Te agarré en curva o algún teléfono donde te cortes. Es este biosteticdentalspa.com Esa es mi página. Ok. O en el Facebook como Ortodoncia Bioestética. Buenísimo. Regresamos rapidísimo. Locas Enamoradas. Como nos割ó. No. 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 Locas enamoradas Oigan, ya me llegaron otras flores Mi justiciera Qué barbaridad, qué tal, eh ¿En dónde le han llegado, eh? Pues allá afuera No me digas ¿No quiere que vaya por ellas? Ay, qué barbaridad Ya no nos caben Pero estábamos hablando de las bacterias Que pueden hasta causar la muerte Pues sí, obviamente esto no pasa en un paciente sano ¿De acuerdo? No se asusten ni se alarmen Porque a veces eso es como Ay, se murió por culpa del dentista No, se murió porque tenía bacterias Y tenía una enfermedad cardíaca previa Que hizo que se lastimara el músculo cardíaco Pero esto es únicamente en personas Que hayan tenido fiebre reumática en su infancia Ajá Y esto ocasiona un problema cardíaco después El cual puede ocasionar un infarto al miocardio Entonces sí es muy importante que no tengamos bacterias en la boca Porque a veces tenemos infecciones, abscesos Claro Dientes que no se han arreglado en años Y esto puede ocasionar un problema en una persona Que sí tiene problemas cardíacos Por ejemplo Por diabetes Por ejemplo A ver, un ejemplo así como Pues esto se llama endocarditis bacteriana Ajá Lo que ocasiona esas bacterias Tienes un problema en el corazón Ajá Y de pronto tienes mal un diente Una muela Y lo tienes que podrido Sí, pues sí Está picado Pero se oye, pues sí, es podrido Ajá Entonces si esas bacterias llegan al torrente sanguíneo Pueden ocasionar una endocarditis bacteriana Estos casos muy raros No, pero aparte La boca Digo, tú dime si estoy equivocada Pero hay muchísimas venitas Claro, arterias Arterias Por supuesto Vasos sinfáticos Claro Se, se, se Por ejemplo Una cortadita en la boca Pues sangra mucho Sí Es una zona muy irrigada Ajá Cuando salen las Las aftas Sí Estos son casos muy especiales Pero bueno En gente normal como nosotras Ajá Pues lo que hay que hacer Es mantener una buena higiene Porque si no podemos perder una pieza Nos puede doler un diente O el sarro puede hacer que perdamos nuestros dientes O se aflojen Entonces en cualquier persona es importante La higiene bucal A ver, ¿qué es una buena higiene bucal? Bueno, la higiene bucal se lleva a cabo con un cepillo y la pasta Ajá Pero cuando ya tenemos sarro Hay que acudir al dentista Porque este sarro es una formación de minerales De comida De bacterias Que ya no se quita con el cepillo Entonces el dentista elimina el sarro Ajá Con unos aparatos especiales Y ya después se le da una instrucción al paciente Para que pueda lavarse bien Ahora Adriana El sarro viene Porque no hay una suficiente limpieza Exactamente ¿Cuántas veces al día tiene que cepillarse la gente? Mínimo dos veces Lo recomendable es tres veces al día Después de cada comida O hay personas que comen cuatro o cinco veces al día Pues que esas veces hay que lavarse los dientes Claro, claro Igual sin pasta Porque pues la pasta en realidad lo único que hace es un abrasivo Ajá Pero la mecánica del cepillo es la que puede quitar todos los residuos Oye, pero a ver Pero estas pastas que según esto te sorprende Ah, esas las amo A ver ¿Cierto? No es cierto Las pastas que venden en el súper Ajá Todas son preventivas Todas sirven Y todas son buenas Pero ahora está muy de moda las pastas de carbón activado Que son blancas para blanquear Falso Porque lo único que hacen es deteriorar el esmalte El esmalte de los dientes Exacto Claro, se lo come El esmalte es como una madera Ajá Y ese carbón activado actúa como una lija Entonces los va lijando Puede causar sensibilidad extrema Al grado de que ya no puedes tomar cosas frías, helado, café Claro, porque les va a rebajar Sí, les quita su esmalte Claro, yo hace tiempo me hice un blanqueamiento Híjole, la verdad es que pasé un año muy mal El blanqueamiento no deshace el esmalte Pero como penetra el interior del diente Ajá Sí lastima los tubulillos dentinarios Que están atrás del esmalte Claro Y sí causa mucha sensibilidad Yo la verdad es que la pasé muy mal Porque tomaba frío y ya Sí, es horrible Tomaba caliente y ya ¿Sabes? O sea, toda la cosa Lo único que le hacía bien Era cuando le daban los besos Porque estaban a temperatura Eso estaban a temperatura Templadita, agradable Ambiente Más que ambiente Estaban más calientitos Pero a ver, entonces es porque No porque quita El tema del blanqueamiento El blanqueamiento no es porque quita el esmalte No Sino porque Adentro del esmalte Hay una capa que sí está viva Y que sí tiene células sensitivas Y entonces Como penetra ese gel Que le ponemos al diente Pues se lastiman esas células Es como cuando hacen un peeling Claro, claro No se te cae la piel Pero por dentro Pues queda toda irritada Claro, claro Y tarda mucho tiempo en sanar ¿Y es malo el blanqueamiento? No, no es malo el blanqueamiento Pero sí hay que seleccionar al paciente Si tú ya tenías hipersensibilidad No es bueno hacerlo Ok Para esto hay que hacer una buena historia clínica Pero yo nunca había tenido ningún problema Pero tal vez te lo dejaron demasiado tiempo No lo sé No lo sé, pero sí fue como raro Y la solución es utilizar una pasta para dientes sensibles Si funcionan Si sirven Son muy efectivas Pero procuren no usar métodos caseros Como usar bicarbonato Bicarbonato activado Antes las personas Digo a principios del siglo Tenían muchas esas costumbres Bicarbonato Muchísimas Porque las pastas no servían Claro No había pastas buenas No saben Yo tengo una receta Ah bueno, eso peor Un poco extraña Pero después de lavarme los dientes Sobre todo al mediodía Este Me paso aceite de coco Eso sí es bueno Porque el aceite de coco Te puede ayudar a Regenerar los tejidos De la mucosa oral El aceite de coco es maravilloso Es que me queda Me gusta como me pierda la boca El aceite de coco sí Bueno Pero no mezclarlo con cosas Porque te lastimas el esmalte Hasta cuando termino de lavármelos Me enjuago muy bien Y le pongo un poquito al cepillo Y le doy una pasadita No fuerte Nada más así rápida Sí, porque regenera tu mucosa Y siento muy bonito los dientes Eso sí sirve Pero procurar no ponerle cosas Es mejor ir al dentista Siempre que el dentista te diga Ah mira, tú tienes un esmalte muy bueno No tienes arroz Sí puedes usar la pasta De carbón activado No, tú no lo puedes usar Porque tienes muy sensible Tienes Y se te está destruyendo tu hueso Y la pasta te va a lastimar Y empieza a parecer la encía Mucho más inflamado Sí, se ven unos dientes No, no Es no medicarse Claro Y con el especialista Por supuesto Pero hay mucha ignorancia al respecto Desconocimiento con respecto a lo de la boca Y también es porque son tratamientos caros Entonces mucha gente Sí, también le tiene miedo a esa situación Claro, no tiene Claro Pero saben que chicas Que sale más caro No cuidarse Claro Porque la prevención es muy barata Una consulta te puede salir desde 300 hasta 800 pesos Claro Te revisan Te dicen que tienes mal Y ya Pero en cambio un tratamiento Pues sí te puede salir muchísimo más caro Si vas al dentista dos veces al año O una vez al año Claro Te evitas que después te tengan que hacer Un tratamiento mayor Por miedo Y por estarnos No, bueno Posponiendo Postergando Claro Te me da miedo Me duele Es muy caro Yo la verdad es que Debo confesar que a mí no me gusta ir al dentista Pues no a mí Ay, a mí sí El ginecólogo y el dentista A mí sí Sí A mí sí Los dos Sí, pues sí, seguramente Es que están muy guapos los dos Sí Tanto el dentista como el ginecólogo Ay, es que es muy importante Entonces, bueno Hay otro tipo de tratos, ¿verdad? Son cavidades que se tienen que atender Ah, claro Son las cavidades más importantes Para una mujer A lo mejor encuentras todo junto Dios las hace y ellas se juntan Sí, sí Claro, claro Una pregunta, Adriana Claro ¿Todas las pastas tienen flúor? No No todas las pastas tienen flúor De hecho, el floruro Solo sirve después de cierto tiempo Y después ya no actúa para nada Por ejemplo, en los niños chiquitos No se debe de usar flúor Desde que empieza a salir el primer dientito A los seis meses Ajá Hasta los tres años No se debe de usar flúor Porque el flúor es tóxico Claro Por eso te lo pregunto No se debe de ingerir Y en las pastas comunes Tienen un porcentaje muy pequeñito de flúor Que ayuda a remineralizar el diente De acuerdo Pero pudiera no tener flúor tu pasta Ajá Y de todas maneras sirve Sirve igual Si tienes una muy buena higiene Y no tienes caries No es necesario que la pasta tenga floruro Pero si son chiquitos Adolescentes Desde los seis años hasta los dieciocho Si tienen que usar pasta con floruro O sea, eso es muy importante Para la gente que nos está viendo Que tienen que tener ese tipo de cuidados Pero es que hay pastas especiales Para bebés Pero como dice Adriana Las personas van al súper Y agarran la pasta cualquiera Y se... O sea, no checan esas cosas Para sobre todo De hecho esto viene con un cepillito Como de edad ¿No? Sí Y eso no tiene floruro Porque el floruro en los bebés Y en los niños chiquitos Es tóxico Sí, te puedes envenenar con el floruro Ajá Oigan, si hay que tener mucho... Yo no sabía, ¿eh? No puedes dejar la pasta de adultos Al alcance de los niños Porque pues como sabe rica Claro Imagínate que se trague el tubo de la pasta Al niño Claro Le puede dar diarrea Claro Es un envenenamiento A partir entonces de qué? De los tres años A partir de los tres años Ya puedes ponerle floruro Qué bueno que finalmente Hay pastas para niños de... Sí, hay Más grandes Hasta que tienen, ¿no? Este, figuritas Sí Sí, pero eso de pronto Es una cosa en la cual tú O yo O Adriana O muchas personas Podemos reparar Y llevar a cabo esas cosas A eso me refiero Pero mucha gente no, Mariana Entonces es importante Que le presten Suma atención a eso No es nada más cualquier pasta Sí Niños menores de tres años No pueden usar pasta Porque no saben escupir Claro Se la van a tragar Y el floruro es tóxico Claro En los adultos no Porque es muy difícil Que un adulto se vaya a comer la pasta Y aún así también Los adultos no debemos comer pasta Claro Que hay gente que... Bueno, acá otra La que come La pasta, sí Con carne El espagueti Oigan, vamos a otro corte Y regresamos con alimentos Que causen daño En los dientes Muy bien Nuestras redes sociales En justicieras En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y tus redes sociales Y pues bueno Un telefonito Para que me pueda localizar 5615-7626 Ya regresamos Súper, súper rápido Locas Enamoradas Arroba 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 Enamoradas ¡Suscríbete al canal! O sea, se lava la boca con jabón y ni con eso se le quita. Es que luego cuando dice uno groserías y palabras... Pero eso no tiene nada que ver, señorita. Le lava la boca con jabón. Lo que pasa es que antes usaban jabón. ¿Jabón de barra? Sí, la abuela usaba eso, sobre todo la gente que viene de España en esas épocas. Usaban el jabón de barra, del mismo de la ropa, ahí se lavaban con jabón. ¿Y saben qué? Nuestros antepasados con tortilla quemada. Lo que ahora es el carbón activado. Pero en aquella época no había cepillos de dientes, no había pastas. ¿Por qué regresar a la antigüedad si hoy tenemos tantos métodos tan buenos y el dentista? Claro, pero hay que pensar que lo del carbón activado, por ejemplo, ya estamos hablando de un tema químico. Bueno, aunque sea... En cambio la tortilla, pues era una cosa natural. Quemaba la tortilla y... Y era un abrasivo. Así es. Porque lo quemado hacía que se limpiaran los dientes, el carbón. Yo se lo he hecho alguna vez. El carbón también. Digo, para probar y hasta se como que rechina, ¿no? Sí, porque te limpias un abrasivo. Entonces, lo vamos a lo mismo. Vamos a tallar los dientes con un abrasivo y lo vamos a desgastar. Oye, ¿y se vale que de pronto cuando uno no tiene cepillo y tal, esté en un campamento? Sí, claro. Oye, ¿y sabes que también es muy bueno los chicles sin azúcar? Los trident sin azúcar, porque no es una marca. Los chicles sin azúcar, cualquier chicle que no tenga azúcar. Claro. Con azúcar, ninguno. También los chicles pueden ayudar a limpiar, porque el efecto de estar moviendo los dientes y los labios y se genera saliva, eso va a limpiar. No es un sustituto de la limpieza, por supuesto. Pero ayuda... Oigan, esto es el caso de emergencia. Por ejemplo, ahorita ya nos... Todo el día con tortilla, pues no. Y ya nos vamos ahorita a tomar un café de la nochecita ahí. La gente que come chicle seguido, quizás el chicle con azúcar, ¿no? Sí. Tiene tendencia a tener más caries. Sí, claro, porque justo lo que Marianita estaba comentando, los alimentos que producen caries, pues por ejemplo las paletas, pero si comemos una paleta... Y nos lavamos los dientes. Y luego nos lavamos los dientes, no pasa nada. Claro. Masticar los caramelos, cualquier tipo de dulce nos va a producir un aumento. Entonces, lo más agresivo o lo peor que puede haber como para los dientes es el azúcar. Los carbohidratos. Pan, carbohidratos en forma de chocolate, dulces y sobre todo masticados. ¿Ok? Aquí tengo cosas que no saben de comer todo el tiempo. Sí, se pueden comer, pero siempre y cuando tengamos una buena higiene. Y en los niños es muy importante que no dejemos que mastiquen los caramelos. Y de inmediato, si es que son muy obedientes, ¿verdad? Y los mastican, pues entonces llevarlos a lavarse los dientes. ¿Qué otro alimento es? Por ejemplo, el café. Ah, el café. No es tan malo, pero sí mancha los dientes. Claro, porque los oscurecen. Y es ácido el café. Yo tomo mucho café también, he de confesar, pero pues sí tengo una buena higiene. Y después de tomar café, tomo un poco de agüita simple. Los refrescos. Claro. Malísimos. La coca dieta. Tengan o no tengan dieta. Ya, tin, 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 tin. Sí. ¿Por qué? Porque los refrescos tienen sustancias que acidifican y destruyen el esmalte. De hecho, hay muchos estudios que se hacen en refresco, se ponen dientes extraídos y se desgasta y se desgasta el esmalte. Aunque sea de dieta. Por eso también igual. Yo mis adicciones. Sí, toma tu coca de dieta y luego te lavas. No, hombre, el mezcal es buenísimo. No, claro, el mezcal es mejor. Ay, no, y además te enjuaga muy bien. Puedes hacer unos buches. Los buches con el tequila. Las bacterias se acaban. Los buches. Con razón yo no tengo problemas de dientes. Yo tampoco, porque yo me hago unos buenos buches con tequila siempre. Sí, eso es más. ¿Para todo bien? Para todo bien, mezcal. Y para todo mal, también. No, para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también. Sí, bueno, no es recomendable, obviamente. El cigarro. El cigarro es malísimo. Terrible. Pésimo. ¿Qué causa el cigarro? El cigarro causa manchas, sarro y cáncer bucal. Pues sí, y además desgasta los huesos. Sí, claro. Y esto es zona de hueso también. Entonces se consume todo lo que es la zona de hueso. Claro, entonces es pésimo el cigarro. Y los refrescos. Y el olor, Adriana. El aroma que tiene la gente con el cigarro es terrífico, ¿no? No, o sea, es como ir, para atender pacientes que han fumado es como abrir el cesto de la basura. ¡Ay! Sí, es terrífico. Y es que aunque se laven los dientes. No, no se quita. No se quita. No, hay gente que hasta las manos, por más que se laven, ya tienen aquí entre los dedos amarillos. Sí, sí, el cigarro es un tema. Muy, y causa unas manchas cafés muy feas. Deteriora la mucosa, porque imagínate todos los químicos que tiene el humo del cigarro. Claro. Tenerlo en tu boca, aunque lo tengas unos segundos, te deteriora toda tu mucosa. O sea, te estás auto dañando, ¿no? Porque ese humo es como estar pegado de una fábrica, ¿no? Ahí respirando. Así es. Entonces, es pésimo para la mucosa. ¿El azúcar? Azúcar. ¿Cigarro? Sí. ¿Café un poco? El café, más que nada por las manchas. Ajá. No te causa ningún problema de destrucción. Ah, no te causa ningún, ah, ok. Manchas, nada más. ¿Refrescos? ¿Qué otro, qué otro alimento? Refrescos. Pues, en general, nada más esos. ¿Y qué alimentos te ayudan, por ejemplo, a fortalecer los dientes o a blanquearlos? Bueno, a fortalecer los dientes, cualquier alimento que tenga vitamina C, E, A, porque esos nos ayudan a que nuestra mucosa bucal esté sana. Entonces, pues, podemos comer guayabas, zanahorias, naranjas, limones. Entonces, fíjate que los limones tienen mucho ácido, entonces es muy malo comer limón así. Cuando chupan el limón. Eso es muy malo. Pero, por ejemplo, ponerle limón a la comida. Sí, eso no es malo. Pero comer el limón directo, sí, porque tiene demasiado ácido. Y eso también es malo, que estés come y come y come limones. Ajá. Ahora, por ejemplo, todo esto que nombras de las frutas. Eso es súper importante. Eso también ayuda a tener un intestino limpio. Porque tienes una buena intestina. Entonces, obviamente, la boca no va a sufrir otro tipo de problemas y, bueno, su aroma no será tan grave como cuando la gente tiene su intestino malo. Claro, que solo comen carne, o solo comen placos, o solo comen cosas fritas. Sí, hay muchos alimentos que nos ayudan porque contienen vitaminas específicas para los dientes, como la vitamina C, y para las mucosas, como la A y la E. Y el calcio, ¿qué opinas de él? El calcio es bueno, pero nunca hay que sobre... Pasarse. Pasarse, nunca tomar más. Y sobre todo en los niños. En los adultos es difícil que cause un problema de descalcificación en los dientes, pero en los niños sí. ¿Qué alimentos tienen calcio que no sean lácteos? Las tortillas, las espinacas, el ajonjolí. Todos esos alimentos son buenos. Sí, eso sí se debe de comer. Si, por ejemplo, no comen lácteos, ahora está muy de moda el veganismo, ¿no? Si no comen lácteos, pues pueden comer ese tipo de alimentos. Hay muchos alimentos naturales que tienen calcio. El calcio es muy bueno. Ahora, en realidad hay una cosa, ¿no? Todos estos tipos de estilos del veganismo, lo que hacen es quitarle al cuerpo una serie de vitaminas y de nutrientes que lo tiene que tomar de distintos modos. Humano no es vegano, nunca ha sido vegano desde que somos seres humanos o cromañones. Es que tenemos dientes. Siempre comimos carne. Claro. Es para desgarrar. No somos vegetarianos. Fíjate que nosotros tenemos... Ajá. Tenemos... Digo, hay que respetar, obviamente, ¿no? Yo respeto al vegetarianismo. Pero hay que estar consciente de eso. Pero no somos vegetarianos. Tenemos a una amiga, sí, claro. Omnívoros. Que bailarina, que precisamente, se acuerda a mi justiciera, que durante un tiempo se hizo vegana y vegetariana y demás, hasta que tuvo una lesión muy fuerte. Sí, afecta muchísimo. Y le costó muchísimo trabajo poder reacomodarse los huesos y poder recuperarse precisamente porque como no... No hay proteínas. El cuerpo no estaba bien alimentado. Claro. Tardó el doble del tiempo que hubiera tardado si hubiera tenido una alimentación normal en donde comes de todo. Porque como dices, además... Tienes que comer de todo. Las proteínas reestructuran el cuerpo humano y las proteínas vegetales jamás van a tener esas cualidades. Hay que respetar, por supuesto. Yo respeto mucho a los adultos vegetarianos. Pero los niños no. Claro. Por favor, denles un poquito de lácteos, huevito. Todo, todo. Quizá carne no, pero sí pescado y sí lácteos y sí huevos. Pero fíjate, la carne también, una carne asada con una buena ensalada, por ejemplo, no pasa absolutamente nada. Hasta para los músculos. Bueno, es que se necesita la proteína para los músculos. Sí, se necesita la proteína animal. Claro. Por más que digan que no es cierto y que somos avanzados. Y avanzados y evolucionados, no es cierto. Bueno, tenemos que ser avanzados y evolucionados. Sí, en otros aspectos, claro. Sí, causa muchos problemas ser, consumir carne, eso sí lo admito. Pero en exageración. Sí, tanto al humano como al medio ambiente. Claro. Por eso es que está muy en moda esto. Pero sí es muy importante que los niños coman proteínas animales. Claro. Y con respecto a los alimentos que blanqueen los dientes, pues no hay nada. No hay nada que blanquee los dientes. Lo único que hay que hacer, pues es lavarse bien los dientes. Y sí hay productos en el mercado que te van a ayudar a mantener tus dientes blancos. No son cualquier producto. Si tienes que ver que digan las especificaciones que contiene cierto producto, porque hay unos que se anuncian como blanqueadores y eso no es cierto. Lo que pasa es que te dicen que son blanqueadores porque si te lavas bien, obviamente, pues se quita la placa adentobacteriana y no se te ven amarillos. Claro. Por eso blanquean. Pero en realidad no es cierto. Entonces, los únicos que sí blanquean son los que contengan peroxido de hidrógeno a nivel dental. Porque es muy malo usar el peroxido de hidrógeno. Es decir, el agua oxigenada, pues pura. No, bueno. No, porque te quema los tejidos. Claro, claro. Entonces, es muy bueno esos productos, los que tienen peroxido de hidrógeno. Y hay muy poquitos productos. Hay que voltear el producto. Y hay que leer, ¿no? No, pues hay que ir con un dentista. Claro, para que se lo recomiendan. Que sepa y que te recomienda. ¿Sabes qué? Esto te sirve a ti. Porque no, como decíamos, no todo le sirve a todos. No, porque imagínate que quieres los dientes blancos pero ya tienes tres dientes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? O los tienes todos llenos de cárceles. Claro. No. Primero te revisa el dentista y ya luego te dice, si necesitas esto, puedes usar esto, puedes usar aquello. Claro. Entonces, es súper importante no autorrecetarse también en el dentista. Ahora, ¿y tú? Porque aparte, como le decíamos, es la doctora sonrisa. Se estuvo mucho. ¿Cómo empezaste? Ahora platícame esa parte. Platícanos esa parte de cómo empezaste con estos comerciales y a posesionarte tanto. Porque todo el mundo te conocía, bueno, te conoce todavía, pero en ese entonces era como, tu imagen estaba como muy... Sí, pues tengo una amiga que es actriz y un día salió en la agencia donde a veces hace casting, que estaban buscando un dentista y ella me escribió y me dijo, Adri, están buscando un dentista, una dentista guapa. Y yo dije, soy yo. ¡Ay, qué linda! Aquí estoy presente. Entonces, fui al casting y me aceptaron para hacer la imagen de Colgate durante todo tres años de una submarca que tiene Colgate de un tipo de pasta, este que se llama Total 12, encías saludables, justamente. Oye, ¿y qué sentiste? Digo, nunca, tú nunca habías estado en el tema de, este, del escenario, o sea, del medio artístico, ni nada. Y nada más te dicen, vas a hacer un casting. ¿Qué sientes al llegar al casting? Pues estaba muy nerviosa porque la verdad es que ni sabía qué onda, ¿no? Y había muchas doctoras muy guapas afuera esperando haciendo casting. Cuando me hablaron para hacer el callback, yo así, súper emocionada. Y bueno, finalmente ya me hablan para decirme qué. ¿Qué te pusieron a hacer en el casting? Pues nada más había que hablar, había que decir un texto y pasar con las personas que iban a ser las otras participantes del comercial. Los pacientes, entre comillas. Ajá. Era una tía y una amiga, sí. ¿Era un texto fácil? Sí, era bastante fácil. ¿Te lo aprendiste de volada? Pero llegando a hacer el comercial, me dieron otro texto completamente diferente. Claro, claro. Y yo así, ¿pero cómo voy a decir eso? Y me decían, es que no te lo tienes que aprender, tiene que ser natural. Claro. Entonces, iba por partes. Y además, como van con intercortes. Sí. Entonces, te vas con frases y, ah, bueno, pum, pum, pum. Una repetición de escenas. ¿Cuántas veces era lo que tú decías? La de la manzana. Muerde una manzana y una escena en que muerde una manzana. Y bueno, mordí como 50 manzanas. Había unos cajones así del... ¿Es en serio? De la central con manzanas. Sí, porque además te toman de acá, de allá, de arriba, de atrás. Sí, era. Distintas tomas para después hacer el... No, corte y otra vez. Y aparte, lo padre fue que fui a filmar el comercial a Brasil. Ay, qué padre. Sí, porque se filmó tanto en portugués, con las chicas brasileñas, como en español. Ajá. Y todo se hizo allá porque, pues, por cuestiones de producción económica. Oye, ¿cómo viste la boca de la gente allá? Digo, porque es tu profesión, ¿no? Y de alguna manera, así como nosotras observamos quién actúa, quién no, cómo habla. Bueno, en tu profesión, enseguida ves la imagen, ¿no? Sí, porque en América en general, América del Norte, Centroamérica y Sudamérica, no he visto gente que tenga la boca tan fatal, pero en Europa... En Europa. Sí, sí. Qué chistoso, ¿no? Sí, la gente... Y tú, Cris, pero yo creo que también... Yo creo que es porque no hay una buena educación... No lo sé qué será. ...de higiene bucal. Dos, porque yo sí creo que tiene que ver con ya herencia de... Ajá, exactamente lo que te decía de la periodontía. Ajá. Eso sí es hereditario. Pero no se cuida. No, no se cuidan y tienen acceso. Aparte es muy caro, pero aparte es muy caro. Sí, pero es muy curioso porque es gente que la ves bien y dices, ¿tienen acceso al dentista? Obviamente en zonas muy pobres de América Latina... Claro. ...por supuesto que no hay una buena higiene y hay muchas pérdidas dentarias. Claro. Pero es increíble que estas personas que vienen de un continente tan sofisticado... Sí, claro, de primer mundo. ...tengan estos programas tan terribles, pero sí tiene que ver mucho con la herencia. Yo creo que sí. Sí, sí, claro. La alimentación. El tipo de comida también, porque acuérdate que ellos... Y fuman mucho. También fuman demasiado. Entonces el cigarro acaba la boca. Claro. Es súper importante, pues que nos cuidemos, que nos lavemos bien los dientes y que acudamos... Y la alimentación. Yo digo que la tortilla es una maravilla. Yo a mí me encanta el taco, entonces... Yo digo que la tortilla es una maravilla. Y aquí la alimentación. Ahora fíjate que en el tema de la gente nativa de los sitios, tienen una dentadura maravillosa. Sí, maravillosa. Fíjate que hablando de eso... Esa gente muy grande, muy grande, con unas dentaduras... No les faltan sus dientes. Y eso, que también están al alcance con aguas que pueden llegar a ser que manchan mucho, que no es como nosotros que ya las tenemos procesadas. Y llenas de químicos. Y así ellos, sin embargo, tienen unas dentaduras maravillosas. Fíjate que cuando estaba en la universidad, participé en un artículo, en un estudio, de cómo estaba la dentadura de cráneos. Obviamente esto se hizo por medio del Instituto Nacional de Antropología. Cráneos previos a la colonización y cráneos después de la post-colonización de la época de la colonia. Y los previos a la colonización tenían muy pocos problemas dentales. Muy poquitos problemas dentales. Y sí comían animales. Comían animales. Claro. Tenían una dieta muy... Vegetales. Y un cambio, cuando llega la colonia, cuando se produce la colonia, ¿por qué? Porque empiezan a existir los productos procesados. El pan, el azúcar. Bueno, el azúcar ya existía en América. El azúcar de caña, pero no se comía como la comemos ahora. Entonces, hay muchísimas caries en los cráneos de la colonia. Entonces, claro que la alimentación es básica. Bueno, y eso de alguna manera lo que venimos a hacer. Los negros tienen muy buena dentadura, ¿no? Sí. Tienen dentadura muy blanca. Sí. Se ve blanca porque su tono de piel... Por el tono de piel. ...les hace ver más blancos sus dientes. Pero sí, en efecto, son muy buenas dentaduras. Pero es cierto que no existen los dientes blancos blancos blancos. No, los dientes no deben de ser blancos. Ajá. Porque tenemos abajo del esmalte, tenemos una estructura que se llama dentina, que es un tonito amarillento. Y dependiendo de la edad, del color de nuestra piel, mientras más blanca sea nuestra piel, más blanca es nuestra dentina. Mientras más oscura sea nuestra piel, más amarilla es nuestra dentina. Y obviamente con el paso de los años pues se va oscureciendo, como la piel igual, ¿no? Que se nos va manchando, nos van a pecar, igualito le pasa a los dientes. Claro. Pero sí, es más bien el contraste que se ve de entre el color de los labios y de la piel de las personas de tono negro, que no es tanto que estén blancos los dientes. Oye, y regresando a este, a esta tema de los comerciales y tal, ¿qué sentiste el primer día que te viste? Ay, padrísimo. Ví en la tele y yo, ay, no puede ser que sea yo. ¿Eso es yo? O sea, nunca pensaste. Digo, finalmente cuando uno entra a ser dentista, pues nunca piensas que de pronto. Claro, porque se le abre el mundo a la parándula. Sí, fue muy linda experiencia y le agradezco mucho a Ale Prado, que fue quien me pasó el dato y fue maravilloso porque después de eso, pues yo me anuncié todo el tiempo como la doctora de la marca de la pasta, ¿no? Entonces, este, y tuve un contrato con ellos durante tres años y entonces pues podía así a mis anchas la doctora colgarte, ¿no? Entonces. Pero, o sea, lo pasaron en distintas, en distintas. Sí, de hecho fue en Latinoamérica. Digo, todavía no éramos amigas, pero por supuesto que cuando nos encontramos con amigas fue así de, ay, claro, tú eras la doctora. Ahora, es una cosa, eso ya no han vuelto a pasar. No, fíjate que los filman y ya no te vuelven a contratar. Porque tienes que estar al pendiente con eso, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Igual no nos estás viendo. Ah, no, sí me pagaron regalías. Ah, no, no, no. Y cada seis meses, sí, es que es cierto, ¿no? Sí, sí me pagaron regalías. No, no, totalmente, sí. Entonces, o sea, te lo decimos nosotras que estamos en el ambiente, tú que estás en... Claro. Se manejan muchas cosas, tú tienes que estar... Ah, no, claro. Atenchas, sarro y cáncer. Subió. Mi justicia. Bueno, bueno, es que eso digo... No, ya no está repetido. Ajá. No lo pasó la compañía, sino un amigo me encontró. Sí, no, 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 un amigo me encontró, me encontró, me lo subió y me lo puso en... Sí, es la submarca esta que te digo, Colgate Total 12 en Sías Saludables. Ajá. Entonces, pues fue muy linda experiencia. Y, pues, aparte para transmitir esto, ¿no? Que, pues, es importante que nos lavemos bien los dientes, que cuidemos la salud dental, que acudamos al dentista mínimo una vez al año. Mínimo una vez al año. Y mínimo una vez al año se tiene que hacer limpieza. Sí, claro, también, porque no sabemos cómo nos limpiamos y a veces es deficiente nuestra higiene y el dentista nos ayuda a tener los dientes. Claro, sobre todo, además, a descubrir si hay, este, caries, porque a veces hay gente que es asintomática y no le está produciendo problemas la carie. Exactamente. Pero sí tiene dolores de ojo, dolores de cabeza o dolores de oído. Y muchas veces las migrañas son por el tema. Y ahorita nos hablas de eso, pero vamos a un corte. Nuestras redes sociales, mi gente. El Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter. Arroba Enamoradas TV y tus redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Ortodoncia Bioestética. Ya regresamos súper rápido. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. En qué bueno que siguen aquí, porque nos estaban hablando, ay, bueno, estábamos comentando. Es que se fueron a lavar los dientes y vinieron. Sí, ¿verdad? Porque después de la paleta y el chocolate y demás, y del café, y lo que sigue en la noche. No, todo lo que, claro. Es hora de lavarse los dientes. Es tarde. No, pero, ¿cierto o no? Que si de pronto tienes alguna carie o algo, ¿se puede pasar la migraña? Pues claro, porque las bacterias van a ocasionar un dolor muy fuerte. Y esto va a producir dolores de cabeza. Incluso mareos, tiene que ver con el oído también, nuestra articulación. Claro. Mareos, zumbido de oído, dolor de cabeza, músculos adoloridos. Esto tanto por caries como por problemas de que los dientes no estén bien alineados. De hecho, esa es mi especialidad, alinear los dientes para que no te duelan los músculos, la articulación, el oído. Sí, porque también la mordida. Hay mucha gente que la mandíbula como que hay un desplazamiento, ¿verdad? Y eso también produce malestar. Exactamente. Y esa es mi especialidad, corregir esos problemas, para que no haya dolores articulares, para que no haya dolores musculares, dolores de cabeza y problemas en el oído, porque hay un ligamento de nuestra mandíbula que está conectado directamente al oído. Es increíble. ¿Qué pasa con este tema? Bueno, porque para mí es personal y sí tengo que andarlo controlando siempre, ¿no? En la noche me despierto con que he estado, ya sabes, nuestras tensiones y las memorizaciones. O sea, es una cosa que nunca, realmente nunca nos relajamos completamente. No, para esto hay que utilizar una guarda, que es como si fuera un calcetíncito dental, que está adaptado a tus dientes y eso hace que te relajes. Y es muy importante, pues, que sí te mantengas relajada con un tecito de tila antes de dormir. Sí, un tequila y alguna otra cosa. Un whisky, para relajarse un whisky y acelerarse un tequila. Oiga, no, pero simplemente, sí, hay gente que hasta se desgasta los dientes de tanto que los... Bruxismo, esa es la palabra. ¿Cómo? Bruxismo. Bruxismo. Con X, bruxismo. Ajá. Y es terrible esta situación porque te desgasta totalmente los dientes. Los dientes. Se pueden quedar hasta sin dientes. Entonces, wow. Pero estos son casos muy extremos. Ahora, también es que las personas no se dan cuenta, ¿no? O sea, y generalmente ocurre en la noche, entonces... Pero debes de amanecer algo. Pero le echan culpa a muchas cosas. Que no va a ser. Pero no se han dado cuenta que se han estado en la noche. No, pero se empiezan a desgastar. Sí, sí se ven. Sí, ya después de un tiempo, claro. Ya llegan a una situación, me imagino, que van con el doctor y... Y hay pacientes hasta jovencísimos de 20, 30 años que ya tienen este problema. No necesitan pasar 30, 40, 50 años. Entonces, es importante por eso. El estrés, ¿no, Adriana? Ahora, ¿qué pasa con los prógnatas? No, pues eso es una alteración maxilar. Hay una manera de si tiene que operar o hay manera con... Sí, sí se puede operar, pero esto es otra especialidad conjunta con la ortodoncia. Se utiliza la cirugía maxilofacial. O sea, ¿no hay manera de con aparatos? O sea, ¿tiene que ser a fuerza de operación? Cuando ya son adultos, sí. ¿Eso quiere decir que siempre está creciendo la mandíbula? No, la mandíbula, cuando estamos chiquitos, tiene ya un patrón de crecimiento. Así como ser rubios, morenos, altos o chaparritos. Entonces, cuando son niños, es muy importante que los chequemos, porque sí se pueden corregir problemas óseos. De hecho, parte de mi especialidad es la ortopedia maxilofacial. Así como la ortopedia en los pies, también se hace ortopedia en la cara. Entonces, sí se puede prevenir el aumento del crecimiento mandíbula. No se puede detener, pero sí se puede redireccionar. ¿Y eso por qué viene? Es herencia. Porque puede ser que el papá tenga la mandíbula muy grande y la mamá está muy chiquito o viceversa. O al revés, los que tienen... El maxilar. ¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre? Sí, esto, el prognatismo y esto es el crecimiento excesivo del maxilar. Este, ya se me fue la misma. Yo tenía esto. Yo, digo, de hecho, todavía así de perfil. Estoy un poquito como el diente para adelante. Por otrusión. Pero yo lo tenía muy... Y entonces me pusieron frenos de caballo. Sí, yo también, de hecho, usé frenos de caballo. Ay, es increíble. Ella se quedó con los caballos. Sí, nada más. Estoy un poquito arregladita, ni más. No, no. No, yo también. De hecho, mi sonrisa no es tan natural. No es tan natural. Porque sí, usé frenos de caballo también. Sí, yo también usé frenos de caballo. Y una protrusión del maxilar, eso es lo que produce eso. Es que yo... Sí, yo también. Pues sí, pero esas cosas que se hacen de niños, como tú dices, después hacen una juventud feliz. Claro. Porque tratan de no ocultarse, ¿no? Claro. Que te cambie toda tu cara desde que eres chiquito porque te llevaron al dentista. Veo tantos pacientes grandes que se pudieron haber arreglado de chiquitos y también veo tantos pacientes chiquitos que se les pudieron haber hecho tantas cosas que la verdad es maravilloso que los papás lleven a sus hijos al dentista. Y en la gente grande hay algún tipo de solución, quizás no tanto como lo... Quirúrgica nada más. Quirúrgica nada más. Sí, porque imagínate ya para empezar esto ya a los 40, 50 años, pues ya está. No, ya no se puede. Es imposible, pero en los niños es maravilloso. Responden inmediato. Tener una plasticidad. ¿Hasta qué edad? Hasta las niñas, hasta los 12 y los niños hasta los 15, más o menos. Ok. ¿Y los frenos hasta qué edad? Porque yo he visto adultos... Sí. Ah, bueno, esto se puede usar mientras tengas sana tu boca desde los 6, 7 años, dependiendo, hasta los 60. O sea, si no es cuestión de hueso... Sí, se puede arreglar. Sí, se puede arreglar. Si están chuecos y tienes mucho sarro y te quieres ver muy guapo a los 50, se pueden poner brackets, claro. A ver, ¿qué pasa? Rapidísimo, porque ya sé que nos acaba el tiempo. Yo tengo tantas preguntas. Ahora se está usando mucho el tema de tapar, como poner... Selladores. Selladores. Antes de que se... Exactamente, eso es buenísimo, porque es prevención. Nuevamente estamos hablando de la prevención. Entonces, si prevenimos que en los niños haya caries, pues cuando son adultos no van a tener este problema. ¿Y eso cómo los ponen, Adriana? Son como si fueran restinas, ponen encima del dientito antes de que les salgan caries y se sellan todas estas fisuras que tenemos en los dientes. Y así ya no se ven caries. Ya no hay caries. Oigan, ya no tenemos que ir... Y eso para todos también, para los grandes... Todos los niños. ¿No? Ya no tenemos que ir, mi justiciera, ya me están hablando por acá. Este... Muchas gracias, Adri. Ay, de nada, fue un placer. Yo también, Marianita. Vamos a festejar. Gracias, Adriana. Muy amable que festejamos con las mitoteras. Vamos, sí, les mandamos muchos besos. Yo me voy, pero con los mitoteros. Muy bien. Oigan, nos vemos la próxima semana. Felicidades. En las redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. ¿Y dónde te encuentras? Y en Facebook en Ortodosia Bioestética. Oigan, pues, ¡Feliz día del amor y la misteria! Muchos besos. Nos vemos la próxima semana. Locas Enamoradas.